¡Ay, mi nieto moro! A estas personas que necesitan de uno, verdad, que ellos apenas aquí pueden ahorita, porque pues, imagínense sus hijos aquí en su, en el hospital del niño, imagínense cómo están ellos sufriendo por sus hijos y aparte pues aquí, aquí tienen que comer y todo eso y pues aquí estamos apoyándolos, bendito sea Dios que se puede y se está apoyando la Gilbertona, está apoyando la Gilbertona, mi papá y el nieto aquí en el hospital del niño. Estamos, bendito sea Dios que todo se puede en esta vida y son bendiciones que nos manda Dios que podemos hacer estas obras, esta obra buena, aquí estamos al millón viejones, el nieto le vamos a empezar a darle comida a todo, ahora por el, por toda esta gente que, que pues que a lo mejor no le alcanza ni para, ni para un taco y pues aquí estamos, por eso lo estamos apoyando para que se la pasen bien y coman a gusto y coman a gusto y ricos de los tacos dorados al seminario. Hola nieto, aquí igual el secretario de lingües con una hueca de hielo, y ahorita... Aquí estamos mira, esta el niño apoyando a todos los papás de estos niños enfermos. Ahí si están sentados. Aquí toda la gente que esta sentada aquí mira. Mande. Hola. Aquí estamos. Aquí está mira. Ahí tiene la silla de la Gilbertona. Ya se la tenemos lista. Ah, vamos a festejar el feliz día de las madres ahora, vamos a regalar taquito dorado del seminario, y falta la Gilbertona sentada ahí eh. ¿Nos la robaron o qué? Mira pues. Ah, ahorita viene. Sí, gracias. Estamos a la orden. Ya traje hielo para el refresco eh. Aquí están todas las mamás. Pura bendiciones nos tienen aquí eh. Sí. Sí. Mira unas maletas. Aquí estamos. Vamos a ver a las demás que faltan. Mande. Regalitos a la mami. Mira, regalitos para las mamás. Flores, mira. Las flores. La señora Eli de casa Valentina, miren. Tómalo el video allá. Aquí está la señora. La patrona, la señora Eli de casa Valentina. Ah, mira que bueno. Aquí estamos. Aquí apoyando a todas las mamás. Y es una bendición que nos manda Dios eh. Bendito sea Dios. Y los tanachismos. Allá están los hombres. Allá están la Gilbertona. Oh, parece Dios Lidia. Eh. Hoy. Sí. ¿Cómo se llaman? Sí. Tamachi. Mira, lo que van a comer las madres también. Mira, pues ya las madres. Pues ya se merece todo esto. Una gran comida, ¿verdad? Sí. Todo bien. Pues aquí andamos. Ahorita van a bailar la cumbia de la Gilbertona eh. Claro que sí. Jajaja. Ay, tiene cumbia de la Gilbertona. No, mal no diga. Sí. ¿Qué? No, bueno. Mande. No, no, no. Te voy a decir que es el parque. Sí, échale pa. Dame el agua. Pues aquí, mira, aquí está. Aquí estamos apoyando el día de las madres. Ahora le estamos haciendo el día de las madres porque no pudimos venir aquel día que quedamos con ellos. Sí, porque tuvimos una gira la Gilbertona y el Pavel, el Pavel Moreno, fuimos de gira, fuimos y no pudimos venir. Pero ahora le estamos cumpliendo a las madres este regalo que le estamos dando. ¿Eh? Todas las madres aquí, mira, pura bendición. Y ahorita viene la famosa Gilbertona. Pues aquí están los taquitos dorados del seminario para que nos gusten. Ocupan eventos, fiestas, reuniones, quieran comer taquitos dorados. Yo hago eventos para cualquier tipo de eventos, ¿eh? Y vamos donde ustedes quieran nomás, este, se piden nomás para los gastos y vamos donde ustedes gusten. Vamos y le servimos taquitos dorados allá. Y vamos y los atendemos como debe ser. Allá está el secretario bilingüe de todo lo que da. Es el que me ayuda, me tiene al 100 el negocio aquí, mira. ¿Eh? Ahorita va a venir la secretaria bilingüe de la más grande, la mayor. La famosa Gilbertona. Gracias a Dios, mira que todo se puede, pero... Estamos cumpliendo con la promesa que hicimos ahora para el día de las madres que llevamos a hacer tacos. Pues el día de las madres no se pudo, la verdad, porque nosotros hablamos de gira. Y ahora, agarramos este día para, para cumplirlos, para cumplir este día de las madres. Los taquitos dorados. Y ese es, eso se lo debemos a mi culpable, a la Gilbertona. Y pues el nieto también, y mi compa Cona. También que no tarden en venir, que él puso los refrescos, eh. Mi compa Jonathan. Puso los refrescos. Nomás no debe tardar, está trabajando y esto no tarda. Y te puso el marco. Mi compa. Y ahora, viste para este lado, hijo. ¿A este lado? Aquí lo vas poniendo más fácil. ¿Digo yo? ¿Pipa? No puedo. ¿Cómo que tú quieras? ¿Puedo tomar la cámara? Esta secretaria bilingüe cambiando ¿Se queda un hielo? Sí, pero para la que quiera echarle en un vaso ¿En un vaso está bien? Ah, o entre los vasos con el vaso Ahí sobran un mes, si gustan Ah, sí, ponlas aquí arriba La ponemos ahí, ok Aquí está el Jonathan Pues es el que puso los refrescos Ya los tiene aquí, trajo hielo Y aquí estamos en el hospital del niño Estamos festejando el Día de las Madres El Día de las Madres, sí Ya ves que nos habló ella, pero Nos dijo que sí Que nosotros, le dijimos que nosotros queríamos hacer eventos Un hijo Para el Día de las Madres vengan, dijo Pero no pudimos, ya ves que nos fuimos de gira Sí, 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 sí Aquí están las mejores en la orilla de Culiacán Nomás de ochenta años Se los dio al seminario Nuestra amiga Gloria Están nuestra amiga Gloria Aquí esperando a la Gilberto Gracias Gracias Ahí está ese que está bilingüe, trabajando ¿Qué ocupan? ¿Qué ocupan, eh? No, que no le quiten el ule para que no No le quiten el ule No, lo que pasa es que se hace para acá Y se pega acá lo caliente ¿Puede pedir algo serito? ¿Puede pedir algo serito probable? ¿Aquí? Sí Sí Pero, no, a la Fondo ¿Puede pedir algo serito preve? Aquí 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 ¿Puede pedir algo serito? Sí Sí Y a los estaban A los arnos A los arnos En SKY Sí El nieto Mi nieto, aquí estamos En el hospital del niño festejando las madrecitas Viene con Viene muy triste porque dice que no hubo ventilación en su carro Y se calentó Es que hace mucho que ahora en Huiliacán Y el carro es xenopódico Es que ocupan un mini splice Compran un mini splice para llevar motores Así es Mira Gracias a Dios Estamos Ay, se le descompuso el abanico Tiene mini splice pues Oye, lo tiene Que lo compró, ya tiene como Mil años, como dice Gilberto Dice Gilberto, puro carro viejo Pinche carro, tíralo No hombre, nomás sabe me va a hacer la cara de... Pues te lo voy a decir El granito que uno se... El granito que uno se... El granito que uno puede dar Aquí lo estamos dando, gracias a Dios Aquí vamos a superarte las famosas Gilberto Supuestamente venían Pues te vamos a ver Mira como hay mamás Muchas Muchas mamás hay Llegó la reina La mamá la reina Llegó la... La mamá reina Mira Qué bonito Este está Dios Aquí todos se la están pasando Súper bien Con poquito sol Pero bien Lo bueno que hay El sol Vamos a poner los dos pasteles Si gustan comer Ya pueden comer Muchas gracias Ahí Los famosos ricos Saco dorado el seminario Nos robaron los regalos ¿Qué? Vamos a esperar a que la Gilberto no esté afuera Para que... Para que le traiga el regalo También para el día de la mamá ¿No? Vamos a que regalo Les trae Ya tiene retardo la Gilberto No, no No le vamos a poner falta ¿Qué? Vente Estación a la Teira Gente Ya están las viejas Ya están a esperar Y esperen apuntando por ti Ya tienen como dos horas Gente No, que dos horas Ni que verga Ya verga A ver ¿Qué crees tú? ¿Qué es ese? Mira, el frente El frente te hace el tronamiento Cierta No sé Mente por acá ¿Es enojado o qué? Mente por acá ¿Es enojado? No, que enojado Si es él Pues aquí viene la famosa Que perdona Aquí en el hospital El niño Apoyarnos Mente por aquí Mente Con ustedes Con el servicio de aquí De las enfermeras De los doctores De trabajo social De trabajo social De parte del Pave De parte del Jonathan De parte del Nieto De la famosa Gilbertona Estamos aquí Para complacerlos En esta obra Que es muy servicial Gracias Y perdónenme Si no puedo chincotear la boca Es que no te lo escuelas ¿Quieres comer Gilberto? Tacos, tostadas y gorditas? Ay no Pues en eso Me sento allá Sí, sí, sí Pásale Ándale Ya te claman No, no Sí, pues ahora Ahora está mejor Porque siquiera El que iba pasando En la calle Y arriba Ah Pues aquí Te lo hice en privado Tranquila Te lo hice en privado Salvo Es una mamá De los niños Aquí Híganlo Estas son las mamás De los niños Que tienen aquí Gilberton Ya le marqué ¿Cuántas quieres Tacos tú Gilberto? Gilberto Son tres Pero que no tengan Mucha lechuga Que no tengan Mucha lechuga Eso sí Cebolla Y queso Mucho Ok Se puede tomar una foto Con mi hijo Este gordito ¿Cuántas lechuga? ¿Cuántas? 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 ¿Cuántas lechugas? ¿Cuántas lechuga? ¿Cuántas lechuga? Porque no me gusta Estar alto ¿Por qué? ¿Cuántas lechuga? Pues aquí Estamos festejando El día de la martes Aquí en el hospital El niño Con todas las mamás Aquí ven los niños Que están aquí En el hospital Miren Lo están pasando bien Me la está cobrada El caminar Algo rico ¿Te ayudan algo, Ramón? ¿Qué ocupas a ti? ¿Está bien? ¿Se apogó? Sí ¿Se apogó? Ahorita lo voy a prender Sí Pues aquí le van a poner música A la Gilbertona Trajo su bocina ¿Eh? Trajo la bocina A la Gilberta Para que vean Mira La que le regaló a Jonathan Está sacándole jugo Inalámbrica ¿Dónde la conecto? Me decía Es inalámbrica Ay, sácamela para coser Bueno a ver ¿Qué? ¿Cómo se les hicieron los taquitos? ¿Buenos? Ahí hay más Si gustan Si gustan más Felicidades Para todas las madres Gracias Que se la pasen muy bien Y que Dios me la bendiga a todos Y al Jona también Y a la Gilberta ¿Qué canción? ¿La de ella? ¿Equipo de producción? ¿Cuál es? ¿La de ella se está girando? ¿Se reconectaron de la bocina De la otra cuadra? ¿La de ella no? ¿De aquella no? ¿La de ella se conecta? ¿De esa bocina? ¿De ella se conecta? ¿De ella? ¿De ella? Gilberta ¿Tú sabes la bocina? Muevele ¿Cómo se llama la bocina? BATS ¿No se puede conectar? Quítate el teléfono a que se salga de Bluetooth ¿Tú? No, es trae memoria Para que baile la gilbertona, la canción de ella Andan unas mamás allá encantadas que querían conocer a la juguera ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Gilbertona! ¡Gracias por todo! ¡Gracias a ti! ¡Gracias Gilbertona! ¡Muchas gracias! ¡No digas rocería! ¡Porque aquí hay una mamatita! ¡Para que la quitamos! ¡Para que conectarse! ¿Quieres más? ¿Comer? ¿Quieres comer más? ¡No, no, no! ¿Ya tacos gorditos? ¿Qué quieres? ¡No, nada! ¿Ya comiste tacos? ¡Ya! ¿Ya vean tacos? ¡Ya! ¡Ya está de coraje muy bien! ¡Tú! ¡Uuuu! ¡Oye! ¡Oye! ¡Muy difícil tu caso, mi hija! ¡Muy difícil! ¡Ay, cómo no! luλά! Que salga por fuera dile! Salga! Much gracias de parte mía y de parte de todos los que están aquí. Y los doctores, las enfermeras, las que hacen el aseo, todas, que lo sigan haciendo porque es una cosa que es importante, mucha higiene para los niños también, no nomás lavarse las manos, tienen que lavarse todo, yo me levanto y me baño a las 5 de la mañana. Y ya les digo, muchas gracias y muy agradecido, y ahí nos vemos, ya les dije, cuando menos esperen, cuando haya más antojo, vamos a traerles más. Un coche. Un coche. Queremos cozole. Te mando muchos saludos, dile que se ve, que no me voy a matar un coche. Si nos hacen el favor de tomarte una foto todas, acá en Urpal. Sí, junto con nosotras, ¿no? Así que, saludos, buenas tardes. Pásenle, por favor. Las molesto con una fotito. Nosotros, nos vamos a tomar. Ah, ven, nomás, decíame tomarle las escenas. Déjense todo. Porque ella fue la que nos arregló todo bien, bonita, aquí en la mesa. Ah, bien. ¿Sí le recorre ganó? Y no está, voltea aquí, no está. Bien guapo. Muy querido. Diga, voto. ¿Qué foto? ¿Qué foto? Foto, foto con la señora Eli, descansa va de encima. Ahí, mira, todas las cargas en el arbol, junto con el coche, aquí están. ¿Ven? Vente, aquí abajo. Digan, coche a la cuenta de tres. Una. Vente, agáchate. Agáchense, mamá, venganse. Ahí va, otra, otra. Vente, blanca. Tiene que quedar, está esperando el que tiene 70 años. ¿Cálas tiene? Sí, precisamente. La quitan acá. Ahí va, una. El capítulo es 65 años. Pásenle, acomode, déjame hago las escenas. Pásenle, una se tiene 50. Hombre. Ya está viejo. Ahí va, no. Te salvo. Espérate, no, te vas a ver. Oye. ¿Está grabando? Tú ya tienes 50 años, tú. Oye, le vas a hacer coche, sí o no? Sí, vamos a la música. Oye, ¿van a salir gordos de aquí? Ahora saluden a Youtube, saluden aquí a la cámara Arriba el nieto y la Gilbertoa Arriba el nieto y la Gilbertoa Arriba el nieto y la Gilbertoa Arriba la reina Arriba la reina ¡Gracias! 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 ¿De qué el teléfono? De ella Mira, ¿qué? Maledres del Barranco ¿Quién te lo dio? El Marlo El nieto de la Gilbertoa Es la que no sirve para nada ¿Cómo dice ella? No sirve para nada Ni para comprarme Dile quién eres hijo ¿Quién eres? El Ramoncito El Ramoncito Igual va a salir en el video Pues aquí a este niño le regalé Esta cachucha de los ejes de Barranco Porque es admirador de los ejes de Barranco Del Pablo y de la Gilbertoa ¿Verdad papá? Y del nieto que no sepa nada Dale papá, estamos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya va a matar el nieto cochi Y déjate venir ¿Y se llevó todos los chicharrones? Porque se los lleve Porque tú se los viste ¿Sí? ¿Sí? No dejó así chicharrones No dejó así chicharrones No dejó así chicharrones Pura carnitas 3 kilos de chicharrones Me llevo un kilo de tortillas yo porque no había chicharrones ¿En este cochi no conocí los chicharrones? ¿No? No grabando pues No, estoy cotorreando Ya sé, ya sé ¡Eiga! Vamos a ver chicharrones, venga Jajaja ¿Cómo se llama? Chela Félix Chela Félix Venga aquí vamos a hacer chicharrones Y voy a hacer una cazuela más grande Mi tía Chela Félix Que están finis Tía Ya nos le vamos a dar chicharrones Nos le vamos a dar carnitas Jajaja Jajaja ¿Cuál es tan sucio? Dime en ese estado Dime que traes una úlcera ¿Qué tiene pa? Una úlcera ¿Tiene la gana de ver la Gilbertona? Mucha y soy su super fan ¿Si? De la Gilbertona ¿Y el pa o del Moreno? De los Alegre del Barranco De los Alegre del Barranco De los Alegre del Barranco Ahí está Si te voy a regalar algo Si calo es para arriba Si empujo es para abajo Ahí me la paso Pariente Mi primo Japón es conmigo Y también Arnoldo Que siempre está al tiro En una guinita más te voy a procurar Mi compa Silvino Y aquí en Culiacán Siempre soy bienvenido Por eso es mi casa Y aquí me he vivido Yo soy el piloto Que del cielo miro Ay 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 Es la niña hecha mocha Tómale Ponte Ponte Abrazala Abrazala hija Abrazala reina del carnaval Abrazala Ay no Pesta Ay no hija Porque ahí te vas fumigada No Ella estuvo más de 5 años en el hospital ¿Qué tenía? Tiene microcefalia De verdad Para desfenebrar infantil Desnutrición severa Ay mi niña hermosa Y un síndrome ¿Pero ya va a estar bien va? Bendito Dios Estamos luchando Porque esta muñita Echa muñita Muñita Ay no Que muñita Me decían que me iba a caminar Y camina Bendito sea Dios Gracias Bendito sea Dios Me da mucho gusto A apoyar Aquí venimos con ustedes A apoyar con los tacos Bendito sea Dios Que pudimos ¿Verdad? Si Venir Muchas felicidades a las madres Muchas gracias Muchas gracias Dios bendiga Y estamos con ustedes Ya saben Y aquí estamos apoyándonos En lo que uno pueda ¿Si me entiendes? Claro Como tanto mi compapá La silbertona Mi compajona Y el nieto Que no sirve para nada Ni para comprar El nieto Muchas gracias a Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Todo se puede Bye Si quiere agradezcale a Marlon Y a la Gilbertona Muchas gracias Marlon Y a la Gilbertona Por este evento tan bonito Nosotros somos pacientes Desde hace 11 años Y aquí estamos Lupita es una reina Y gracias a todos los que nos apoyan Y nos quieren mucho Y reciben a la Lupita con mucho cariño siempre Muchas gracias Muchas gracias Dios los bendiga y multiplica su apoyo Gracias Muchas gracias Que Dios me la bendiga mucho Y Dios está con ustedes Y esto es pura bendiciones de él Porque es el único que puede con todo esto Todo Y yo le pido muchas gracias a Dios Los milagros que ha hecho con ustedes Amén Son bendiciones Amén Gracias Muchas gracias Muchas gracias Pavel Todo salió Muy bien A la próxima Pues si nos gustaría que nos acompañara Pero No estuviste físicamente Pero Estuvo al pendiente Estuviste al pendiente con todo Muy bien Todo muy bien Gracias Muy buenas tardes El Departamento de Trabajo Social Agradece infinitamente El apoyo que nos brindaron Para que este evento fuera posible A Gilbertona Al señor Pavel Barrancos ¿Cómo es? Alegres del Barranco El Barranco Este A todos los que hicieron posible este Este evento Las mamás pues necesitan de De una motivación ¿Verdad? Traen un Un pesar muy grande Y estos Pequeños detalles Hacen la diferencia Entonces Trabajo Social Y el hospital pediátrico Los directivos no pudieron estar presente Pero Agradecen infinitamente El que nos hayan apoyado Un abrazo Gilbertona Un abrazo a todos Los patrocinadores Que hicieron posible esto Si Estuvo muy bien Que Dios me los bendiga Y pues aquí estamos Pues muy feliz De haber vivido estos momentos Que nada más Se viven una sola vez Puede haber mejores Peores Pero iguales Jamás volverán Queremos agradecer A todos los que hicieron posible Este bello momento Porque Yo fui una mamá Menos afortunada Fui una mamá De aquí del hospital pediátrico Hace 15 años Y desde que ese día Que murió mi hija Aquí estoy luchando Junto con todas las mamás Hoy ya tenemos El comedor Donde tenemos Seis años Con ellos Donde damos 180 comidas Diarias A los niños A los papás De los niños hospitalizados Entonces Que todos nos unamos A minorar un poco Ese pasar por el hospital pediátrico Es algo maravilloso ¿No? Yo se los digo Como mamá del hospital pediátrico Mi respeto Para trabajo social Del hospital pediátrico Que se entregan A cada niño A cada causa Y a ustedes Los voluntarios ¿No? Que asumen A ese llamado Que hace El trabajo social De aquí El hospital pediátrico ¿No? Pues muchas gracias Por estos bellos momentos El ver sonreír A una mamá Que viene de la cama De su hijo Allá en el hospital Y verla sonreír Para acá Es el mayor pago Que nosotros tenemos ¿No? Porque para una madre El tener un hijo Luchando Para vivir Y verla sonreír Aquí Gracias a todos nosotros Es algo maravilloso ¿No? Muchísimas gracias A todos Benditos a Dios Así es Gracias Gracias Mabel Gracias Quichatona Estamos Bye Ay Minita